bueno bueno gente sean bienvenidos a un vídeo nuevo pues bueno gente el día de hoy estamos grabando aquí intentando bloguear intentando hacer el vlog esperenme ahí está, ahí se ve mejor pues estamos intentando hacer vlog andamos a ver lugares distintos a los que hemos solido andar ¿por qué? porque andamos en andamos en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala andamos conociendo aquí andamos conociendo aquí vamos a ir ahorita a ver la playa quería grabar el recorrido de Rion hasta aquí pero no se pudo entonces gente sigan viendo pues bueno gente este hoy es 24 de diciembre del 2021 venimos a pasar la navidad aquí con venimos a pasar aquí la navidad con toda la familia así que pues nada vamos a ir a ver vamos a enseñarles ahorita un poquito como se miran las vistas aquí sigan viendo bueno gente andamos aquí bajando para abajo dijo que no hombre vean vamos bajando en el malecón en serio vamos bajando porque cuidado no te oríes mucho ya me dio fobia me gusta mi iPhone extra vean donde andamos vean lo que se mira de atrás hay unos barquitos pues bueno gente como les había dicho vean vean que lugar andamos esto se puede decir que es como una laguna vamos que fue que fue que fue que fue si miras bien se ve una cosita como que hay algo mira ya viste como como que fuera cocodrilo o tortuga ahí se ve pero no se oríen mucho no ahí ve cabal entre medio de esos trozos si miras bien de veras ya viste y estas grabando si mira mira viste gente miren esos son pescados miren esos pescados como que hubieran agarrado comida o algo así va pescados si pescados son porque me saltan pues si gente vean andamos aquí en la orilla del mar eso es un lago no esto es el lago aquí en la orilla del lago mañana vamos a subir a los kayaks se empezó a sacudir el agua ahí lo viste no mira pero ahí se está sacudiendo pero grabé todos modos vos se te acabe tu iphone 3 y su promo allá son los kayaks no vamos a subir para tu que es kayaks cobrarán claro mira ahí hay otro cuéntame otro malecón vamos a la playa ahí se sacudió otra vez vamos a la playa vamos pues corta bueno gente ya venimos aquí por la playa llegamos aquí a la playa vean que hermoso esto miren gente que hermosura de playa esta que hermosura de playa a la playa a la playa a la playa a la playa